Los 12 trabajadores de la empresa Ferromex que fueron dados de baja se negaron a ser reinstalados. Esto lo informó el Secretario General de la Sección 29 del Sindicato de Ferrocarrileros de Frontera, Rodolfo Chávez Frausto. Para darnos detalles de información ya tenemos en la teléfono a nuestra compañera Ana Lilia Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Ramón. Tras haberse negado a ser reinstalados los 12 ex empleados en la empresa Ferromex, al decir que sus reigresos serían enviados fuera de su hogar el Secretario General del Sindicato Ferrocarrileros de la Sección 29 en Frontera, Rodolfo Chávez Frausto, señaló que no se sabe qué es lo que quieren realmente los manifestantes. En entrevista, el líder sindical manifestó que ellos no aceptaron la reinstalación, ya que al parecer solo están sobre que se haga la reducción de cadena. Explicó que los ex trabajadores necesitaron hablar con personal de la empresa directamente, dejando a un lado a los ejecutivos local y nacional, es decir, al sindicato donde pertenecen. Chávez Frausto aclaró también que los 12 ex empleados al momento de su reinstalación serían enviados a Chihuahua o a Torreón, como ellos argumentaban, y por lo cual se negaron a aceptar dicho acuerdo. Dijo que cuando la empresa necesita personal en otras divisiones, en este caso Chihuahua y Torreón, la empresa Ferromex le hace el ofrecimiento a las diferentes secciones, situación actual para los ferrocarrileros de frontera, donde se les está solicitando seis maquinistas de camino, seis conductores de trenes, seis garroteros de camino para Chihuahua, así como cinco conductores, diez garroteros y seis maquinistas de camino para Torreón, mismos que ya se fueron. Destacó que este ofrecimiento no es directamente para ellos, ya que se hace la convocatoria y se lanza a los sindicalizados de la sección 29. El trabajador que lo desee se anota y se va, añadiendo que también les dijo a los ex trabajadores que serían reinstalados y enviados a Chihuahua, y que eso es una mentira. Para concluir, Rodolfo Chárez agregó que la empresa Ferromex, al enviar a ferrocarrileros fuera de su hogar, absorbe los gastos de los trabajadores como lo que es el hospedaje, alimentación y traslado de la ciudad de frontera a los destinos laborales. Y de igual manera, cuando es su descanso, lo hace de regreso, el cual son cuatro días por mes. Estos incentivos son gracias al líder nacional de ferrocarrileros, Víctor Flores, quien ha logrado los acuerdos con la empresa cuidando la economía del trabajador ferroviario. Eso fue lo que manifestó Rodolfo Chárez Trausto. Esta es la información, Juan Ramón. Gracias, Ana Lilia. Buenas tardes. Muy buenas tardes.